Hola, hoy voy a hacer una visualización guiada que se llama la creación de tu santuario y es una visualización importante porque es un lugar especial que tú vas a crear en tu mente para acudir a él cuando te sientas estresado, nervioso o ansioso. Puedes pensar en este lugar que te hace feliz y que te trae calma. Entonces vamos a comenzar. La creación de un santuario. Una de las primeras cosas que debe hacer al iniciarse en esta visualización creativa es crear un santuario en tu interior, un lugar absolutamente personal al que puedas acudir siempre que quieras. Debe ser un lugar que te parezca idóneo para relajarte, para estar tranquilo sin que nadie te moleste y que puedas crear a la medida de tus deseos. Entonces recuerda, este este santuario es un lugar para abrir el proceso de creatividad en tu mente. Primero vamos a ponernos cómodos. Encuentra un lugar que quieras, te puedes recostar en tu espalda o si prefieres puedes estar sentado con las piernas cruzadas o en una silla con los pies sobre la tierra. Vamos a tomar un momento para decidir qué posición quieras. Ahora que ya encontraste tu lugar, muévete un poco para que tu cuerpo se sienta feliz y cuando termines de moverte, dile adiós al movimiento y dile hola a este bello sentimiento de calma y armonía. Y empieza a sentir tu respiración y te vas a sentir relajado. Deja que tu cuerpo te lleve a la tranquilidad y a la calma. Descansa y respira suavemente. Puedes tener tus ojos abiertos hora a hora. Mira si puedes sentir tu respiración. A lo mejor tienes que respirar más profundo para que puedas sentirla en tu estómago. Y una técnica que a mí me gusta hacer es poner tu mano en el estómago. Y cuando inhalas puedes sentir como se infla. En la próxima respiración que hagas, cuando inhalas, cierra tus ojos. Imagínate en un hermoso entorno natural. Puede ser cualquier lugar que te atraiga. Un prado lleno de flores. La cumbre de una montaña alta. Un bosque o una playa. Puede ser incluso en el fondo del mar o en otro planeta. Pero, donde quiera que sea, debes sentirte cómodo. Y ha de ser un lugar agradable y apacible para ti. Explora ese entorno. Fíjate en los detalles visuales, los sonidos y olores y en cualquier sentimiento o impresión que te produzca. No olvides de inhalar. Y respirar. Exhalar. Ahora, haz lo que quieras en ese lugar para hacerlo más acogedor y cómodo. A lo mejor, quieres construirte allí una casa o un refugio. O acaso solo rodear toda la zona con una luz resplandeciente que te dé protección y seguridad. O crear cosas y disponerlas del modo mejor para disfrutar de ellas. O hacer algún tipo de ritual para consagrar el lugar como un santuario. A partir de entonces, este será tu santuario interior, al que podrás volver siempre que quieras con solo cerrar los ojos y decirlo. Siempre te parecerá saludable y relajante estar ahí. Porque es también un lugar que tiene un especial poder sobre ti y en el que podrás penetrar siempre que hagas la visualización creativa. Es un lugar apacible y tranquilo en el que te sientes absolutamente seguro. Piensa. Soy ahora un canal abierto para la energía creativa. La inspiración y las ideas creativas acuden a mí a diario. Soy el creador de mi vida. Ahora estoy creando mi vida tal como yo la deseo. Bien. Es momento de regresar. Mira si puedes notar algunos sonidos alrededor tuyo. Nota tu cuerpo. Estira tus brazos y tus manos. Siente tus pies. Y respira hacia adentro y hacia afuera. Respira. Suavemente, abre tus ojos. Y ahora reflexiona un segundo para sentir cómo te sientes después de esta aventura. No olvides que puedes regresar a tu santuario interior cada vez que lo desees. Namasté.